Una vez más vamos a tratar de pasarla linda en estas fiestas patronales que ya hace un par de años que empezamos con estos espectáculos en la plaza y bueno, este año... Son todo un éxito, la verdad que decirlo. La verdad que sí, está creciendo todos los años, cada vez viene más gente, cada vez nos llama más gente que va a presenciar y bueno, este año de vuelta vamos a intentar, intentarnos, vamos a comenzar y hacer el desfile que hacemos todos los años, que es un desfile que empieza el domingo, no, perdón, el lunes, el lunes 12, a partir de las 10 de la mañana. Este año va a estar la banda, la banda municipal, que nos va a acompañar durante todo el desfile y bueno, el desfile con las instituciones locales, empresas locales, como todos los años y bueno, después a partir de la tarde... El centro tradicionalista. El centro tradicionalista, están invitados los centros tradicionalistas de salto por invitación, por invitación del mismo centro de acá de GAN. Y bueno, a la tarde va a haber un par de espectáculos desde la Casa de la Cultura, como, déjamelo recordártelo, como Claudio el Cordobés, Luna de Abril, Los Abuelos, bueno y después un esmerado servicio, como todos los años que ya conocemos, de cantina de bomberos voluntarios, donde bueno, para el almuerzo criollo, por llamarlo así, va a haber pollo, choripán, este año se va a incorporar algo muy rico, creo que es el lomito de cerdo, que bueno, va a ser una novedad y bueno, esperemos que todos vengan a disfrutar el almuerzo criollo. Esto va a ser el lunes a partir de las 10 de la mañana y después todos los espectáculos a la tarde. Todos los espectáculos a la tarde. Estamos el sábado, el sábado, bueno, a festejar, el sábado es la misa de las instituciones, como todos los años, en nuestra capilla, después continúa el domingo con la cena, con una cena a partir de las 21.30, y bueno, continuamos el lunes, y el martes, que es el 13, que es nuestro día, es la procesión a partir de las 6 de la tarde, como todos los años, desde la cruz hacia la capilla, y bueno, ahí finalizaría todo lo que son las fiestas patronales. Bueno, realmente un amplio programa, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, como dijimos recién, esperemos que nos acompañe el tiempo, son dos o tres días que tenemos de movimiento, y bueno, tengo fe que nos va a acompañar el tiempo, y bueno, esperamos e invitamos a toda la zona, y al partido de salto, que nos acompañe, como te vuelvo a repetir, también, todos los años lo estamos viviendo, y bueno, cada vez nos llaman más gente, y bueno, ya es como tradicional que las fiestas patronales las pasemos tan lindas. El día 13, después de la procesión y de la misa, vamos a poner en marcha, vamos a presentar el polideportivo que tenemos, va a haber un partido de fútbol con los chicos del centro recreativo de GAN, y con un club de salto que viene a jugar, y bueno, vamos a poner en marcha el polideportivo municipal que vamos a tener en nuestra localidad, que también es muy lindo, y bueno, ahí terminaríamos con las fiestas patronales. ¡Suscríbete al canal!